En esta ocasión, el torneo de atletismo adaptado es una organización conjunta entre lo que es el área de limpieza especiales, la impedición de educación física, la impedición de educación especial, la agencia Córdoba de Deporte, que conjuntamente vamos a dar adelante este evento, y tiene que ver con que va a servir para que sea clasificatorio para el Córdoba Juega, que se lleva a cabo el provincial el próximo 7 de septiembre, en lo que son las edades sub-14, sub-16, sub-18. A la vez, esas edades también van a conformar lo que se denomina un gran PRIX, que son diferentes fechas en diferentes lugares de la provincia, con la sumatoria de puntos de los participantes, para conformar en el futuro un grupo de trabajo al estilo de una selección provincial del atletismo. Y los mayores de 18 años, en esta ocasión, es de carácter netamente participativo. ¿Cuántas instituciones y de qué lugares están participando hoy? Están, bueno, de Las Varillas, de Vicuña y Maquena, de Córdoba, Capital, y el resto son instituciones de Río Cuarto. ¿Concretamente qué disciplinas del atletismo se van a desarrollar? Para lo que es el Córdoba Juega, tenés 80 metros, 100 metros en carrera, 200 metros y debe haber alguna de fondo de 1.500. Y después, lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina y salto en largo. Y lo que es la participación de los mayores de 18, hay dos niveles. Un nivel A, que hacen 100 metros y salto en largo, y un nivel B, que hace 50 metros y lanzamiento de pelote de software. Por último, ¿qué cantidad de chicos y chicas, tanto de la instancia del Córdoba Juega, como el participativo para mayores de 18? Pre-inscripto hay 135. Ahí están haciendo las últimas definiciones en cuanto a la gente, que siempre por ahí falta alguno. Pero no creo que falte demasiado. Debemos andar cerca de los 130, cálculo. ¡Gracias!